Bienvenidos a Chavisa, ¿cómo están? Espero que estén al Mega 200, voy a decir algo y voy a ser muy breve porque pues hay que seguir con el canal y con la vida y con este video y todo lo demás pero lo que tengo que decir muy breve para pues la mayoría de los haters que me están mandando mensaje porque yo conozco a mi público es que Duelzone, voy a apreciar aquí en mi playera, Duelzone y Dark Fortress que es básicamente las micas que uso, el deckbox que uso, absolutamente todos los utensilios que uso como carpetas también bueno Dark Fortress y Duelzone son los únicos patrocinadores oficiales de este canal los demás pagan publicidad para poder ser anunciados en este canal, así de simple es todo lo que diré y bueno después de todo esto vámonos a lo que realmente debe de importar en el mundo de Yu-Gi-Oh! repito lo que realmente tiene que ser importante en este mundo de tarjetas coleccionables o con las que jugamos y es que este fin de semana ya sale por fin lo que viene siendo la nueva expansión allá en OCG y hay una carta que es la que hablaremos que está dando mucho de que hablar y que mucha gente ya está como loca de que tiene que arreglarse este monstruo porque es un gran problema y si, todavía no sale, o sea bueno apenas acaba de salir y ya es un problemón esta carta, vámonos a ver por qué muy bien, vámonos entonces a hablar de esta carta que es de las primeras veces o de las poquitas veces mejor dicho que hablo de una carta que no puedes conseguir ya en este momento si ustedes saben, esta sección normalmente hablo de cartas que mañana puedes ir a conseguir o que puedes conseguir durante el fin de semana, etc, etc, etc pero en esta ocasión como está dando mucho, pero mucho de que hablar es porque estoy hablando de esta carta y de cual carta es, como ya vieron en la miniatura es Abao Aku de Lightless Shadow si, este nombre que está bastante, pero bastante peculiar y este monstruo, o esta monstruita de Link 4 atributo Dark 2800 de ataque que bueno pues, está, pareciera que está difícil de invocarse porque es un Link 4, pero la forma en la que se invoca es que te pide desde dos monstruos o más o sea con un Link 3 y otro monstruito y pim pam pum, así de sencillo ya puede caer esta carta si, su invocación no es para nada difícil pero si te debes de incluir un monstruo Fiend para poder invocarla y pues habrá muchos Fiends o algo así ah, claro que sí, pues está el queridísimo Fiendsmit carnal que se revive, que invoca, que mete Links a gusto, mira pues con el Fiendsmit cae todavía más fácil esta carta y tú y yo sabemos que el Fiendsmit es un motor bastante genérico así que esta carta, adivina qué pues es también bastante genérica vamos a ver su efecto durante la fase principal tú puedes descartar una carta de tu mano ya sea un monstruo, una magia o una trampa una carta, no tiene que tocar el cementerio simplemente la descartas la carta y puedes aplicar cualquiera de los siguientes efectos este efecto durante cualquier Main Phase pues adivina qué es un efecto pim pum 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 pum, rápido o sea que puedes activarlo en tu Main Phase 1 o en tu Main Phase 2 o durante la Main Phase 1 o Main Phase 2 de tu oponente pues para que esté más ricolino todo el rollo, ¿verdad? ¿Qué efectos puedes aplicar? el primero destruye una carta en el campo no selecciona la que tú quieras tuya o de tu oponente no importa usted nada más va a destruir una carta en el campo chulada el segundo efecto y la razón por la que todo el mundo está diciendo cosas locas de esta carta y está haciendo un problema pero ahorita vamos con eso es que puedes remover o puedes vanichear como sea que le digan en tu localidad a esta carta y puedes revivir de manera puedes invocar de manera especial un monstruo Light o un monstruo Dark directamente desde tu cementerio no te restringe a absolutamente nada puede ser cualquier luz puede ser cualquier Dark puede ser de Link puede ser Kieseta puede ser un monstruo de mucho nivel de poco nivel lo que tú quieras simplemente mientras sea luz y Dark y si tú y yo sabemos que los atributos que más ama Konami y que más soporte tienen y que son los monstruos con efectos más rotos que hay pues obviamente son los Luz y los Dark gracias buenas tardes los puedes revivir no les niega los efectos que chulada su segundo efecto dice que durante la Standby Face tú puedes robar cartas de tu deck igual al número de diferentes tipos de monstruos que tengas en tu cementerio después colocas la misma cantidad de cartas en tu mano al fondo de tu deck como Saruja se acuerda de ese Link llamado Saruja que robas así que 4 y después pones otras veces en el fondo del deck algo así pero con diferentes tipos y esto está muy roto porque adivina qué puedes robar bastantes cartas si es que juegas Liceborn porque los Liceborn pues juegan un millón de tipos diferentes en el cementerio y pues madre mía ¿verdad? entonces ahí está el efecto completo de esta Abao no es Abao Abao Aku así Abao Aku así se llama esta monstruita y bueno pues porque está dando mucho a que hablar aparentemente no suena tan feo digo el poder del robo pues sí está bastante roto pero eso no es lo roto como ya se los mencioné lo bueno de esta carta es que puedes revivir un monstruo luz o dark en tu cementerio nuevamente no te restringe a absolutamente nada no te dice que tiene que ser de cierto nivel de cierto tipo de ciertas características no 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 cualquier luz cualquier dark siempre y cuando se puede invocar de manera especial desde el cementerio pues buenas tardes no lo vas a poder invocar y esto ha generado que justamente hay dos monstruos luz que ves un dolor de cabeza que los puedas revivir desde el cementerio así nomás porque sí sí me refiero a Jowen y me refiero a lo que viene siendo Cristia puedes invocarlas de manera especial y bloquear a tu oponente de invocaciones especiales y adivina qué lo puedes hacer en el turno de tu oponente porque este link es un efecto rápido como ya te lo mencioné eso es bastante fuerte porjito qué pasa si la activo impermanence es bastante sencillo pues tan fácil como pues pum la remueves y listo verdad yo creo que la única que le puede hacer algo bastante bien sería Impulse porque bueno pues Impulse se puede triggerar directamente a su efecto así que eso está bastante bastante cool pero pues de ahí en más está muy pero muy difícil poder frenar este efecto y sí obviamente no es lo único que vas a estar dejando en el campo porque pues obviamente vas a tener más protecciones vas a tener más de esto más del otro porque esta va a funcionar como un extender y bueno pues muchas cartas para mandar al cementerio pues existen en el mundo de Yu-Gi-Oh así que también es bastante fácil llegar a Jowen o a Cristia en el cementerio para poderlos invocar y poderle hacer algo a tu oponente pero Jorjito me las puedo quitar con Darkhold con Raigeki con lo que tú quieras ah pues sí pues adivina que esta carta como regresa este durante la Enphase que regresa y en tu turno lo puedes activar otra vez y puedes volver a revivir a Jowen y puedes volver a revivir a Cristia y bueno pues el ciclo continúa y continúa y continúa siempre y cuando tengas una carta para poder descartar así de potente está siendo esta carta que ya están diciendo que Jowen o Cristian o ese tipo de cartas deberían de irse baneadas a quien me recuerda a cierta fusión de los Branded que como hemos dicho que se vaya por fin prohibida algo así me recuerda ¿no? pues sí ahí tienen esta carta y no nada más que puedas revivir a Jowen o a Cristia sino que bueno pues a lo mejor utilizaste el efecto de Mascherena o la utilizaste para hacer Link con Mascherena y está en tu cementerio pues adivina que tómala esta carta revive a Mascherena en el turno de tu oponente y puedes utilizar Efecto de Mascherena para hacer más Link en el turno del oponente y tener interrupciones o sea posibilidades hay muchísimas pero ahí también estuve viendo mientras investigaba todo esto estuve viendo que utilizan ay ¿cómo se llama esta carta? no me acuerdo cómo se llama pero lo voy a poner ahí en la pantalla que es una caca pero es una popó que es el Phantom que bueno pues está muy sencillo con el Ice War en mandar varias cartas luz o dark al cementerio y bueno pues básicamente revives a la popó copia el efecto de un este de un Fiend no me acuerdo también cómo se llama pero ahí lo voy a poner en la pantalla y copias el efecto y tomale le quitas todas las cartas de la mano al oponente y es como que ¡al madre! o sea en verdad tiene mucha pero mucha jugabilidad esta carta y nuevamente difícil de invocar pues no es y es que si le hubieran quitado el 2 más mira otra cosa hubiera sido ¿no? o sea neta quítale el 2 más ponle 3 más ah bueno pues ahí sí está un poquito más difícil un poquito más de gastar recursos y la madre pero no 2 más literal es nada más haces al Link Caballo de los Nightmares le quitas una carta al oponente con el Link Caballo y otro mono pum ahí está porque aquí el Link Caballo hasta donde recuerdo pues es Fiend ah pues chingón así de rápido puedes llegar a esta carta o sea en verdad es muy buena y todavía aparte 2800 de ataque o sea todavía aparte puedes pegar con ella bastante a gusto porque está muy pero muy pochuda o sea no nada más tiene un efecto muy bueno sino que también está mamadísima que les pasa o sea porque la tuvieron que hacer tan fuerte pero bueno ahí está la nueva carta a Bao Aku que de nuevamente está dando mucho de que hablar allá en OCG y que este la verdad no sé o sea no les quiero asegurar que básicamente esta carta está mega rota y va a cambiar el formato y que no sé qué no 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 simplemente como está apenas saliendo le están echando muchos ojitos porque tiene bastantes combos nuevamente no estoy diciendo que va a romper el formato que la tengamos que comprar que esta va a ser la máxima que no 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 estoy diciéndoles que de momento allá en OCG están hablando mucho de esta carta por los muchos por las muchas cosas que puedes revivir yo les mencioné uno que otro ejemplo pero nuevamente cuántos monstruos luz o dark no existen en el mundo yo digo con los cuales puedes aprovecharte bastante utilizando a esta carta así que eso es de lo que están hablando allá que está bastante buena que está muy padre no sé cómo se vaya a desenvolver en el meta pero lo que sí es que es un efecto bastante bueno y nuevamente el hecho de que pueda revivir cualquier dark o cualquier luz sin que tenga alguna repercusión es lo que lo hace muy pero muy buena a esta carta así que ahí lo tienen qué te parece esta carta te gusta no te gusta acabas de descubrirla aquí en este video así como que todo eso hace déjamelo en los comentarios nuevamente quiero mencionarles a todos que muchísimas gracias por sus mensajes bonitos que me llegan de manera pues mensajes privados muchísimas gracias a todos ellos en verdad gracias por mantenerse ahí al tanto del canal se tienen que ir los que se van a ir no importa si quieren creer chismes si quieren hacer todo ese tipo de cosas adelante están en todo su derecho de creer chismes están en todo su derecho de hacer lo que quieran pero la verdad es otra la verdad es que no hay tanto escándalo como parece que hay la verdad es que este pues yo nuevamente nada más tengo dos patrocinadores y es como si ya después les mando publicidad de estas tarjetas de cinemex que me mandaron porque pues están bien chidos supieron que me gusta mucho el cine y bueno pues me mandaron esto y ah jorjeto está patrocinado por cinemex no no estoy patrocinado por nadie o sea simplemente me las mandaron para hablar de ellas y listo gracias cinemex así que así de sencillo sean felices sean sean este como se puede decir o sea sean con su vida y que les importe lo que realmente tenga que importar lo cual es el juego de cartas que está haciendo todo que son las cartas fuertes las estrategias eso es lo que importa lo demás es de ese gundón es x no debería de tener tanto ruido y bueno pues ni modo o sea son los mismos que se quejan de que la televisión los chismes y ándale son los mismos que están ahí pegados a todo este tipo de cosas y bueno pues ahí está entonces nada que decir nada más que agregar espero que te haya gustado este video recuerda dejar tu like tu suscripción compartirlo con todos tus amigos y bueno pues recuerda que esto solamente es un juego y nada más así que siempre hay que divertirse nos vemos en la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.